La mujer Guare cubre su cabeza con un rebozo, sosteniendo las puntas en la cintura. Usa sombrero adornado con flores de colores. Dos trenzas adornadas con listones de colores. Blusa de cuello en B con escote cuadrado, bordado en punto de cruz. Mandil bordado en punto de cruz. Ceñidor rojo alrededor de la cintura. Falda adornada con listones. Refajo bordado en punto de cruz. Y zapatos o guaraches.